¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! ¡Al infinito y más allá! ¡Chayas y su cumbia! ¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! Maldita sea la noche cuando te conocí Maldita sea el momento cuando te besé ¿Se acuerda aquella noche? Cuando te vi con él Soliciendo me engañabas Ay, qué mujer infiel ¿Por qué me enamoré justamente de ti? ¿Para qué ahora estés sufriendo por tu infiel cariño? Ahora mi corazón no quiere verte más Me has herido de muerte con tu pro traición ¡Gracias! ¡Audio Master! ¡Srenadie! ¡Gracias! Aquella noche cuando te conocí Maldita es el momento cuando te besé Recuerdo aquella noche cuando te vi con él Soñando me engañabas, ay, qué mujer infiel ¿Por qué me enamoré justamente de ti? ¿Para qué ahora estés sufriendo por tu infiel cariño? Ahora mi corazón no quiere verte más Me has herido de muerte con tu pro traición ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú nunca me enamoré de ti Si tú nunca me quisiste Ahora sube, llora Y también ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré justamente de ti? Para que aún no esté sufriendo por tu infiel cariño Ahora mi corazón no quiere verte más Me has herido de muerte con tu infiel cariño Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario